con ganas de seguir haciendo historia y seguir transformando la institución y bueno ahora viene este 2023 y para eso hay que seguir sumando gente pero bueno nosotros concentrado a lo nuestro y con la convicción de tener un gran torneo y poder seguir dándole a la afición grandes alegrías como se las hemos dado en el pasado pero comprometidos con nuestro futuro entre más jugadores capaces tengamos en la plantilla más probabilidades tenemos de tener variantes y variables bienvenido huevo con nosotros como te lo he dicho muchas veces y gracias bienvenido igual al plantel y vamos a tratar de ayudarles a sacar lo mejor de ustedes durante este año tan importante pepe me abrió las puertas del club de atlas también así que nada de mi parte mucho compromiso como siempre me ha caracterizado trabajar en el día a día para después en el fin de semana poder ayudar al equipo siempre digo lo mismo no voy tranquilo a casa con el tema del compromiso y y la dedicación que trato de meterle en cada entrenamiento en cada partido es muy agradecido muy comprometido con mis compañeros con la directiva con el cuerpo técnico que esperen lo mejor de mí siempre voy a trabajar muy duro para agradecerles esto que hicieron de traerme y bueno el compromiso nunca va a faltar dentro de la cancha en cada entrenamiento y igual a lo mejor de mi siempre no 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 Gracias por ver el video.